Gracias. ¿Me escuchas? Good evening, teacher. Hello. How are you tonight? ¿Cómo estás? Pretty good. ¿Todo bien? Todo bien, teacher. ¿Qué me alegra? Pues solo déjenme arreglar acá. Tengo unas dificultades. With the camera. Con la cámara. Solo quiero ver. Sí. ¿Qué me alegra? ¿Se me activa? Just give me a second. ¿Qué me alegra? 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 Estoy muy seguro. ¿Qué me alegra? ¿La fue la breathanda? Okay, yes. Now, here we are. I don't know why the camera was not recognized, so let's see, how are you, Jesse? How are you? Very well. Okay, that's good. Your day? Your day? Nice. Okay. It's good to hear that. Let's see, Jenny. Jenny, ¿qué te nos habías hecho? Where were you? 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 Okay, yes. We were crying. Estamos llorando. Nice. I'm here. Okay, good. I like your... What is that? It's a chal? It's a sweater? It's a... Yeah. Oh, it's a blouse. La blusa. Vestido, y eso es como una cosa que se pone encima, no sé cómo se llama en español. Ah, es como un coach. Uh-huh. Algo que te pones. Okay, good. It looks... It looks like very cultural. So, es como... Modo hippie. Yes, I can see that. Me gustaría estar en ese modo. Okay. Yes. Mejor que no me conocieron antes. Good. Yes. No me creería. Listen, love. So, let's see... Jairo. Hello, good evening, my friend. Hello, coach. How are you? Thank you. Excellent. Good. Well, I'm... I'm nice. I'm nice. Jairo, I'm sorry. You always ask me some questions and I... I check the messages almost when we're going to begin the class, casi cuando vamos a comenzar la clase. I'm sorry. I'm sorry. Because of the question. If you want, you can ask me now or I can answer you later. ¿Te puedo contestar después de la clase o...? Sobre... Me escribiste, me parece, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Okay. Nice, nice. Nice. Okay. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, teacher. How are you? Good? I'm perfect. You're perfect. Okay. Nice. Nice. Thank you. Okay. It's Tuesday, martes. Three days and we are on Friday. Tres días más. Aguantemos. Okay. Roxana, hello, Roxy. ¿Qué te nos habías hecho, Roxy? Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Todos estaban diciendo que te habías ido de honeymoon, de luna de miel. No. No. Quisiera, pero no. Oh, okay. Es que me chocaban los horarios con las clases, con las de la U. Uh-huh. Uh-huh. So, you have some problems with the agenda, with the schedule, okay? Yeah. Okay. Well, okay. We are happy that you are here now with us. Estamos ya felices de que estés con nosotros. Solo comentarte de the homeworks, de las tareas. Right? Okay. Uh-huh. I'm going to check. Yes, Roxana. Tú no has hecho el... Bueno, ahí después te voy a escribir, okay? Porque necesito que termines. Okay. Las evaluaciones, okay? Good. Carlos. Okay? Nice, Roxana. Carlos, hello. Good evening. My friend. Hi, teacher. How are you? Are you okay? Perfect. You're perfect. More or less. More or less. You feel tired. ¿Te sientes como cansado? Sí. Okay. Yes. Okay. We are on... What? We are on... Tuesday. Yo también estoy un tanto cansado. I'm a little bit tired. No sé si se me nota, pero sí. Estoy un poco cansado, pero vamos a ponerle feeling. Vamos a ponerle, pues... Positive attitude. De todos modos, estamos jóvenes. Bueno, ustedes están más jóvenes que yo, así que... Pueden aguantar más. Tienen mucha energía. Too much energy. Okay. So, Jose. Hello. How are you tonight, my friend? Hello, teacher. So, so. And you? So, so. Well, I'm good. I feel a little bit tired. Me siento un poco cansado, but I'm... Me too. Well, I think everybody's feeling tired. Como que todos están sintiendo cansados. ¿Verdad? Right, Silvana? Yes, I know it. I feel tired. Me siento cansado, but... Okay, Silvana. How old are you? You are 28 or 27, right? No. Mm-hmm. Mm-hmm. How old are you? Eh... Twenty. Thirty. Thirty. Treinta. Okay, ma. You're still young. So, yes, that's Zipota. Okay. So, today, before, well, to start the class, I know that some of the classmates are not connecting right now, but we're going to wait a little bit. Vamos a esperar un poco. Today, we're going to work with information questions and answers. Preguntas, eh... Bueno, más que todo, de información personal y respuestas. Okay? So, first, let's talk about what we can stand. Vamos a hablar de lo que nosotros no soportamos. Hay muchas cosas. I know that there are a lot of things that we can stand, right? But here we have some examples. Number one, I can stand. Podemos decirlo de dos maneras. I can stand. No stand. Stand. Como stand up. Parecido como ponerse de pie, pero I can stand when people throw garbage. ¿Verdad? No soporto. Así se traduce esa expresión. No soporto cuando la gente tira basura. Or, I can stand nice. No soporto el ruido. Okay? Well, in my case, I have some special neighbors. Mis vecinos son un poquito especiales. A lot. There is one that this man plays music in the stereo. He plays music of Temerarios, Tigres del Norte. And maybe I think that he is like desperate. Se me hace que está desesperado el pobre. Me da ganas de darle consejos de relaciones. Tal vez supera. Porque el tipo, well, just listen to him and you can have a lot of ideas. And there is another that he plays music of, like religious music. Una música religiosa, pero no música de iglesia, sino que pone, he plays music like when you are in a burial, cuando van al cementerio. Esa música como de marcha, fúnebre. Esa pone es mi vecino. Sí, ese es. Okay? So, my neighbors are very special. Algunos son un tanto especiales. So, tell me what you can stand. ¿Qué es lo que ustedes no soportan? I can stand. So, let's listen to... A mí se me hace que Jessy tiene una lista así, pero grande. But first, we're going to listen to Jose. Okay? Tell me, my friend. Oh, I can stand the hypocrisy. Whoa, good. I can stand the heat, too. The heat? Yeah. Okay, yes. Heat or hot. Ah, yeah, yeah. The weather. Heat. Yes. Yes, yes. The weather. I can... I really hate this. In my workplace, it's holocuilta. Is it hot? Yes. Really? I didn't know. No sabía que era caliente ahí. Well... So, so very hot. Okay. I think... But I think Naum is used to. Creo que Naum ya está acostumbrado a eso. Cuando dicen used to. I'm used to. Cuando estoy acostumbrado, cuando le dicen que si es caliente, que si están acostumbrados a que te sean infiel, como sean, you can say I'm used to. Okay? O también pueden decir I'm accustomed. Sorry. Okay. So, Jose says, I can't stand. Jose dice que no puedo soportar el calor, la hipocresía. Yeah. Good. Good examples. Imagine if you lived in San Miguel, in La Unión. I think those places are really hot. Creo que son más que calientes esos lugares. Okay. Well, let's listen to some other opinions. What about you, Carlos? What you can stand? When I work, when I work at home, I can stand the high temperature. Okay. Good. Good. I can stand when my dog barks loudly. When you, I'm sorry. Yeah. I understand that the weather, the climate. Uh-huh. The specific. But what is the second? I can stand when my dog barks. Barks. Cuando ladra. Okay. He's very noisy. Bastante ruidoso. Yeah. Very strong. Okay. Yesterday, there were a lot of cats on my roof, en mi techo. Y como que llamaban a Raúl y todo eso, no? Gatos andaban, andaban, andaban siendo infieles. Okay. But I can imagine. Yes. I can imagine that the sounds. High sounds. Sonidos fuertes. Okay. Thank you. Let's listen to Silvana. Okay, Silvana. Tell me what you can stand. ¿Qué no soportas de la vida? ¿Qué lista tenemos, mujer? Eh, I can stand when men are the vulgar on the street. What? Yes. Yes. I do agree. Yo estoy de acuerdo. When they're very vulgar on the street. And they say some words. And they are very unpolite. Nada amables. Eh, son vulgares. Yes. It's, esto es así, ve. Disgusting. Es tan desagradable eso. Eh, pues, no, realmente no sé qué, qué esperan lograr con eso. Eso es una, todavía, y eso que son de mi especie, pero igual. Okay. Yes. I know. Thank you. Thank you. Good example. Let's listen now to Elenita. Okay. Tell me. What you can stand. Hi, teacher. Um, I can stand fake people. Good. Fake people. Gente falsa. Yes. Right. Um, I can stand the music to low. Low. Low is bajo. High is alto. What do you mean? Um. I can stand, stand the music to. Música fuerte. Yeah. Okay. High. High volume. High volume. Yes. Yes. Okay. Especially when you are traveling in the costar. And there's a lot of. Eh. Or no. Más que todo. Más que todo cuando quiero estar relajada. Okay. Or when you have headache. Uh-huh. Tienes dolor de cabeza. Yes. Ahí sí, no. Yes. Okay. Imagínate, te iban a serenate y vos. Goodbye. No, es que ahí. Diferente. Ajá. Se te quita el dolor. Okay. Good. Nice. Nice. Let's listen to the hippie classmate. Vamos a escuchar al estudiante. He's in love. He's in love. Así. Good evening. I can't stand it when they touch my face with dirty hands. With dirty, with dirty hands. Dirty. Dirty. With, yes. Also, I can't stand being jealous. Griten, que me griten. Ah, okay. Yes, okay. Mm-hmm. Shout. Shouting. Mm-hmm. Or yell. Yes. Well. Yeah. Do you have any experience with that? Tienes alguna experiencia con eso? With my... With... Voz anterior? Mm-hmm. Previous. Previous. Voz. Oh, yeah. The previous, okay. I had one boss. He... That boss was a woman. He was very, very unpolite. Era muy... No era amable. And she was very heavy. Era bien pesada para tratar a la gente. And she used to shout or yell. Eh... Solía gritar. Shout and yell are synonyms. Okay. I understand you. Okay. Good. Um... Let's see. Um... Okay. What about... Here we have... Jairo. Hello, Jairo. Hello. Can you mention what you can stand? ¿Qué nos soportas? Can... Can... I can... Este... Eh... The Drugs and Gangster members. Okay. Drugs... And Gang member. Yes. Drugs es los... Los bolitos, los bolos. And Gang member is pandillero. Or marero. Okay. Yes. Of course. Very... Um... Yes. Are like... Very... Disgusting. Especially when they ask for money. Sometimes. Or they... They want to steal. Cuando quieren robar. There are different situations. Yes. I understand you, Jairo. Okay. Thank you. What about Roxana? Hello, Roxy. Any idea about... You can stand? ¿Qué nos soportas? Um... I can stand... When the people... Whispering... In front of me. Okay. Whispers... Okay. Whispers... Ah, como... ¿Qué? Están chismoseando... Gossiping... Cuando están susurrando... Whispers... Es susurrar. Uh-huh. ¿A eso te refieres? Okay. Ya va a aparecer otra vez Roxy. Okay. So, whisper... Es susurrar... En gossiping... Or gossip... Es... Este... Como... Les había mencionado... Este... Chambrear, ¿verdad? So, that is something... That is not good at all. No... No es... Este... Bueno, para nada. Okay. Hay una canción de... De George Michael... Que se llama... Careless Whisper. No sé si la han escuchado ya. Seguramente la han escuchado. Que entra un saxofón bien... Bien romántico y bien seductor. Okay. Lie... Es mentir... Pero liar... Significa mentiroso. There is a movie... Of Jim Carrey... That is liar... Liar. Mentiroso, mentiroso... De Jim Carrey... A very good movie. Okay. So... This is the... The word. Okay. Liar... Or... Lawyer... Is... Abogado. Es que... Es... Es como una analogía. Ajá. Porque... Cuando está el niño... En el kindergarten... Y la maestra le pregunta... What's... Your father's occupation? ¿Cuál es la ocupación de tu papá? Y le dice... Ah... He's a liar. Él es un mentiroso. Le dice... Y la maestra le dice... Ah... No... He's a lawyer. Le dice... No... Él es un abogado. No... Le dice... He's a liar. Y él le explica que es mentiroso. Así... Así como Carlos... De Jesús. No... Quieren... Bromas. Okay... So here we have lawyer... No quiero decir que los abogados son mentirosos. ¿Verdad? Sí son pícaros, pero no mentirosos. Okay... So now... Let's listen to Jessie. Jessie... Una mujer seria ahora. Esta clase... I can sing... People Liars. Ah... Aquí está. ¿Ve? Mentiroso. Como la canción de Olga Tañón. ¿Verdad? Mentiroso ese hombre. Okay... Good. Okay... Jessie... Who do you think is... Or says more lies? ¿Quién dice más mentiras? Men... Or women. Hombres o las mujeres. Men... I'm sorry? Really? Okay... What do you think, Carlos? Men or women? Women. Women. Always. Always women. Women. Si... Una laire más celeste. Okay... Good. I understand. I support you. Te apoyo. I support you. Jose, what do you think? Men or women? Are liars? ¿Quiénes son mentirosos? Women. Women. Okay... Yeah... Elena, what do you think? Men. 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 Punto menos, pero... Okay... Okay... Good. So, Jessie says... Liars. No le gustan los mentirosos. Okay... Nice. What about... Sam? Hello, Sam. Tell me what you can stand. ¿Qué no soportas? De las mujeres. No. In general. En general. Good evening. Um... I... I... I can... I can stand... Eh... Negative or... Toxic people. Yes. Yes. Negative. Negative or toxic people. Yes. Um... There is... Um... There... There are a lot of people that... They are always the victim. Siempre son la victim. Everything that happens. Todo lo que pasa. They are the victims. Eh... They... They are like suffering. Siempre están sufriendo. Or... They are liars. O son mentirosos. ¿Verdad? Así como dice Jessie. ¿Verdad? Y del tema anterior. Creo que... En... En cantidad. Los hombres son más mentirosos. Hey, Samuel. Pero... Ahorita voy a silenciar. Ahorita te voy a silenciar. No. Creo que... Que en cantidad. Los hombres son más mentirosos. Pero en calidad. No superan los hombres. No. Es que aquí viene un... En calidad de mentira. No. No. No mal. Ok. Ok. Men. Pero es que los hombres dicen mentiras piadosas. Varias mentiritas. O sea, es que la mujer... O sea... Arma un buen paquete. Eso es mentira, teacher. No hay mentiras piadosas. Oiga. Es que el problema es que nosotros no sabemos mentir. Cuando le queremos dar un regalo, no sabemos cómo ocultarlo. Pues sí. Pues sí. Unas entradas al de Cameron y ustedes no hayan que hacer. Y cómo le digo. Ok. But yeah. Girls are... Women are very intelligent. And perceptive. Son bien perceptivas las mujeres. Mmm. Y somos más inteligentes y por eso les descubrimos todo. Mmm. Yo creería que... Porque a saber qué han hecho. Por eso que ya se la saben. Ok. Let's listen. Después vamos a tener un debate de este tema. Ok. Vanessa. Por favor. Quiero aclarar esto. Ok. Vane. Ajá. Tell me, Vanessa. Dime por qué son tan mentirosas las mujeres. Dime, dime. Porque los hombres, los hombres hacen a las mujeres mentirosas también. Ah, de verdad. Son las víctimas ustedes. Ok, Iván. Echá. Yes. I can... I can stand... Eh... Qué reconoce... Hipocrit... 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 Yeah. Yeah. People. Yeah. Ok, good. And we have... Let me tell you something. At work, en el trabajo, we know a lot of colleagues, good employees, good colleagues. Conocemos mucha gente, como dicen, buena onda, we have good partners, tenemos buenos compañeros. But we know a lot of very complicated people. También conocemos gente bien complicada. Yeah. That's happening. So we have to be... Like... You have to take care. Tenemos que tener mucho cuidado. Ok. Let's listen to... Who else? Let me tell... Who is next? Ok, Linda. What you can stand? Que no... No... Soportas. Good evening, teacher. I am drinking. Ok, ok. Later. Después, después hablamos. Ok, no problem. Ok, Mabel. No, you tell me. What you can stand? Perdón, me voy conectando, no entiendo cómo es. Ok, es una actividad que mandé en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que tenemos que decir qué es lo que no soportamos. I can stand. Ok, I will give you a couple of minutes. Te voy a dar un par de minutos. So, here we have some vocabulary. Vamos acá. Disgusting. Que es algo desagradable, ¿verdad? Como los piropos en la calle. Que ya lo hablamos. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, right? We have desperate. Significa desesperado. Get used to. Vean. Estos son sinónimos. Get used to. Es como decir, I'm used to. O I'm accustomed. O sea, estoy acostumbrado. Eso es bien importante. Get used to. ¿Verdad? I'm used to. O I'm accustomed. Mouse. Ah, bueno. Este era otro. Ok, lo dije en otro tema. Ok. Lie. Mentira. O mentir. Liar. Es mentiroso. Ok. Lawyer. Que se parece un poquito a la pronunciación. Pero es abogado. Support. Por ejemplo, si alguien le da las condolencias. You can say thank you for your support. Gracias por tu apoyo. Apoyar o apoyo. Negative people. Toxic people. Hipocrite. Gente hipócrita. Negativa. Tóxica. Gossip. Es el chambre. Gossiper. Es chambroso. Chambroso. Pero no sé quiénes son más chambrosos si los hombros son las mujeres. That's another interesting question. Right, Jenny? ¿Qué consideras que son más chambrosos? Men or women. Gossiper. Ok, Jenny. Both. Ambos. Yes. Ok. Ambos. Ok. Good. Drunk is the people who drink a lot of alcohol. Gente que toma mucho alcohol. Gang member. Pandillero. Verdad o madero. Whisper. Susurrar. Gossiping. Es igual. Chambra. High volume. Especially the music. Dirty. 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 Es sucio. Jennifer says. When people touch my face with dirty hands. Con las manos sucios. ¿De verdad? ¿De verdad? Hello Hugo. How are you? How are you? How are you? Fine teacher. Hey, what's going on with the microphone ritual? No. Everything okay. Everything okay? Okay. Okay. Good. Nice. For a moment. Okay. By the moment. Okay. And here we have shout. No. Shot. Verdad. Shot. Es disparar. O shot. De tequila. But shout. Es gritar. Igual que yell. Okay. Okay. Hugo. We're talking about what we can stand. Que es lo que nosotros nos soportamos. Can you mention something? Puedes mencionar algo? I can stand people smoking. Wow. Good. That's a good one. People smoking. Yeah. Yeah. And you know that the people who receive the smoke. The smoke. Yeah. That's the people more affected. Some of them are more affected. Right? Dangerous for me. Yeah. Dangerous for me. Yes. Dangerous for me. Especially if you have some problems with the breathing. Con la respiración. Or with your mouth. Okay. Good for you. Nice. Okay. Thank you for all your answers. I think that you have given a lot of vocabulary. ¿Verdad? Me gusta hacer este tipo de actividades porque también aportamos bastantes vocabularios y puntos de vista. Así que concluimos totalmente que las mujeres son más infieles. Ah, no. No quiero hacerlo. Okay. I like negative. ¿Verdad? I like infinity. Tenemos esto que es el infinitivo. Recuerden que le habíamos mencionado. I like to sleep. Or I like sleeping. ¿Verdad? Entonces, podemos decir de dos maneras. Pero siempre cuando vamos a unir al verbo. Okay. I like to sleep. Or I like sleeping. También podemos decir. I love. Por ejemplo. I love reading. Me encanta leer. Pero también podemos decir. I love to read. Ojo con eso. I enjoy. Algo que ustedes disfrutan. I don't like. Cuando no les gusta algo. Or I hate. Algo que ustedes odian. Okay. Let's talk about housework. Vamos a hablar ahorita del housework. Lo que hacer en el hogar. What do you hate? ¿Qué odian hacer? Okay. ¿Qué es lo que a ustedes no les gusta del housework? Okay. Vamos a utilizar I hate. Algo que ustedes odian. O pueden decir I can stand. ¿Verdad? So. Let's listen to Sam. Okay. Sam. Tell me. Like or don't like. I don't like. Puede decir I don't like. Or I hate. I hate. Lavar ropa. Aquí está ver. Washing. Pero de clothes. Lavar ropa. Okay. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Lavar la ropa. Okay. You have to take care. Tomar en cuenta. Nahum. My friend. No te pregunté qué es lo que no soportas Nahum. Comentanos. Sorry. Por estar hablando del tema de esto de las mujeres contra los hombres. What do you want to say? ¿Qué no soportas? Okay. I. I can understand. The people. Who think that they are. The many ones. The. The. The people who don't. Can listen. To another. People. And. The other thing that I hate. Is that. When. Some. People have. A deal. With. With their family. And they are using the cell phone. That. I have these. The kind of. Very. Very good examples. Arrogant. People that they think that they are. They are like very important. But not. The rest. Or. They have like. They prefer to. 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 To chat. To listen. They don't listen to the reunion. Yes. Hay personas. I. I really hate that. When I. I. I saw. This kind of. Of people. Of people. And it is. Otra. Otra. Otra vocabulario. Tenemos. Date. Que son. Cita romántica. Pero. Appointment. Es. Es. Cita. Ajá. Ajá. No. 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 tenemos que es una cita when you go to the doctor you have a miren tener una reunión de trabajo y date que cita romántica ok so let's listen to jose what you don't like or what you hate about the house work i have washed the pots wash them boats boats what do you mean by that i'm sorry yeah yeah okay that's all of the agüita you just add water okay good but it depends depends what you have to wait okay nice that's because of the oil es por el aceite ya de la grasa okay good let's listen to hugo okay what you don't like what you hate of the housework digan ahorita que nadie los escucha quejense sería i hate i hate shake the bell change the shake 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 how do you say sacudir yes shake shake the bed ah shake the bed yes because of the dust for el polvo it was okay yes yes good elena what about you what do you hate and then carlos i hate cook for many people wow 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 but for for few people for 32 no problem no no problem but for 20 15 ok ok yes it's siren es cansado let's listen to carlos thank you carlos and silvana I hate Laundry Laundry, ok, lavar Bueno, si tienes lavadora If you have a washing machine No, I don't It is good to have one Thank you Silvana and then Jesse In my case, nothing Nothing You like to do All the housework Nice, good for you Jesse and then Mabel I hate Make me white Make me white Hacer Hacer what No me gusta que me Hacer white Ah, make me white Ah, bueno, pero de los que O seres del hogar Ya está ahí Reclamando No, profe Everything ¿Todo te gusta? Everything, ok Nice Ya tenemos dos Ok, Jenny Y then Vanessa Ok, Jenny Sorry It is raining hard But I hate Washing the Washing the toilet Ok I agree Ustedes de acuerdo Limpiar el van Nice Thank you And let's go with vanne Ustedes me escuchan bien Jenny Me escuchan bien O me escuchan a lo lejos O Va Permitimos Sí Jenny Tú Me escuchas a lo lejos A eso te refieres No sé si por la lluvia Pero Ok Pero Está intentando con los audífonos No sé si se puede Permítame Permítame Vanne Hello ¿Se me escucha a lo lejos? Hola No 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 Quizás Jenny por la lluvia Sí Ok Nice Vanne Ok Yo Y ya vamos a ir a otro tema Ok ¿Qué te molesta? I hate I don't like Nada Necesitas tiempo Ok No problem Jairo Es que Pensé que era la otra Ok I don't like Clean Flow Flow The floor No te gusta limpiar el piso Ok Nice Yes Ok Yes I think I think It is not so good Ok What about Mabel Are you ready? I hate Washing the dishes I washing the dishes Ok Especially When there is A lot Cuando hay muchos Peor Ok Nice Worse Ok Roxana What about you? Ok Ya se va a conectar Entonces Creería que Lo ideal es que Quien cocina No lava trastes Eso Ese debería ser Ley Para mí Ok Algún día Lo vamos a tener Ok And remember We have verbs And expressions Yesterday we studied Always Often Usually Sometimes Hardly ever Hardly Hardly ever And never How often Significa que tan seguido Que tan a menudo Y tenemos Every day Every week Every month Every year Cada día Cada semana Cada mes Cada año Y tenemos Once a month Una vez al mes Twice a month Dos veces al mes Three times a month Tres veces al mes And four times a month Pero también podemos decir Once a week Una vez a la semana Or twice a year O dos veces al año Ok So here we are We don't have problems And we're going to Have a short speaking activity Solo vamos a tener una actividad corta Y la pregunta es What do you do on Friday? ¿Qué haces el viernes? That's the question ¿Qué haces el viernes? Ok You can talk about work You can talk about free time activities You can talk about disco Or watching TV Free time activities Va a ser súper corta Esta actividad Ok Así que solo necesito que pues Este Comenten esto Pero Pero But Allí viene el but Vamos a utilizar los frequency adverbs Por ejemplo On Friday I always go to work On Fridays I often go to the restaurant Or I never go to the restaurant Ya Necesito que al menos Me comenten cuatro cosas Four things Cuatro cosas Que ustedes hacen los viernes Ok You have to use Always Often Usually Sometimes Hardly ever And never Ok Ya tienen esto En la diapositiva pasada Si no lo pueden tomar Captura de pantalla As you wish Como ustedes desean Ok So I'm going to Create the pairs Voy a pues Crear las parejas Y necesito I need you to mention that Ok El viernes Friday No Vamos a tardar más de Cuatro minutos Con esta actividad Porque este es bien corto Entonces Este es un report O sea que van a reportar Que es lo que dice su compañero Ok Así que Como bien se gustan Pueden escribirlas So you can You can have Like a better idea What to say Que decir Ok When You are With Your couple Screen Okay Ok Let's do it Four minutes Cuatro minutos Gracias 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 Ok Linda Necesito que Aceptes la solicitud Para poder Entrar Hello Me la podría enviar De nuevo Por favor Ok Ok Que él I I I Hi Lee I 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 ¡Gracias! So, men, tell me, what activities do you do on Friday? ¿Qué actividades haces el viernes? Ok, you have to activate the microphone. Hello? Yes, hello. Usually, what do they work in the morning? I never, I never, how do you say llegar tal? I never arrived late. Arrive late es llegar. Ok. Arrive se escribe. No sé si ya lo han escuchado. Yeah, that's very important because it means, eso significa, you are very responsible. Esta vez, mira, arrive, la última que puse acá. Yep, arrive. I never arrived late. Ok, good for you. What else? ¿Qué más? Hello. hola hola sí parece que tuvimos una dificultad ahí con internet me puedes escuchar bien no hola y es el o escucharle y es creo que tenemos problemas con el internet verdad está lloviendo por tu casa me imagino ok amabel what else que más me puedes comentar no me escuchas y es ok hello y es si me escuchas ok i think we're having some problems creo que sí tenemos dificultades hoy sí hello mabel sí sí hoy sí 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 es que parece que el internet estaba fallando ok so tell me what else que más es que no alcancé a ver la página que me puso a es arrive aquí es verdad a ride y hay never arrived late yo nunca esté que no se me llegó tarde pero el resto ya no sé es que no se nos quedó ok ok i think you have problems with the internet creo que sí tienes dificultades con el internet ok so I'm going to wait voy a esperar un poco a ver si se te estabiliza desde temprano he tenido problemas eso veo, eso veo bueno, por lo menos tú me dijiste dos ¿verdad? ¿ahora sí me puedes escuchar? ahorita sí ok, te voy a decir dos mías ok, para que vayamos a la sala principal I always play the guitar on Friday, I always play the guitar and on Friday I usually watch Netflix ok nice, ok, see you in the principal class, ok, te ven en la clase principal ok ok hello my friends, I think now you have your report ya tienen como el report de que me van a comentar this about your classmates acerca de sus compañeros I'm going to check the attendance list voy a revisar la lista de asistencia so we're waiting for the rest of the students so we can have like all of you here ok ok so one by one is appearing uno por uno está apareciendo ok let's see ok, nice nice we are ok, I'm going to check the attendance list please be ready to say hello present good evening I'm alive ok so Angela Alejandra no Carlos de Jesús I'm alive good, está vivo vivite coleando nice Elena present thank you Ernesto Abraham no Ever Norberto Arantes no Flor Yolanda no Flor Hugo hello yes nice Jairo Jairo hey, what's up ok now let's see Jenny hello Jenny hi hi Jessica Beverly hello teacher hello Jose Palacios yes, you're there Herbert La Chuga Mami thank you ok Linda Vanessa Linda I think you are here Mabel hello Mabel hello hello Mauricio is not here Naum hi Naum ok hi teacher sorry I'm here ok it's ok Reina Reina no Roxana yes right Roxana I'm here this there nice Vane hi hi Sam hello Sam por aquí estaba Sam ok Silvana here ok nice hello ok I know that you have your report so solo quiero que me diga una cosa de las que hacen sus compañeros ok so Jenny you start and then we go with Vane ok Naum is obsessive compulsive compulsive ocesivo compulsivo friday on friday Naum always clean this room cleans his room yes lo dijiste bien todos los viernes ok good for you know you are very ordered as Jenny says obsessive compulsive ok simplemente simply Naomi is ordered right now sure sure nice it's a liar also wash no teacher I'm going to invite you to my home and you can see the truth me lo están quemando ok jose says he's a liar not a lawyer dice que no es abogado es mentiroso ok good later ya pues vamos a revisar ahí con fotografía good ok nice let's listen who's the next a vanne creo que le dije right hola carlos ¿quién la dijo? ok vanne den carlos salió que me tocó con linda pero se escuchaba bien entrecortado le voy a decir lo que logré escuchar ah no ok I go to war usually a month ok nice nice entonces vamos a tratar de darle forma ajá sería linda 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 ¿verdad? linda always en tercera persona usually linda usually linda usually I go to war ok linda no porque trabajo solamente un mes algo así creo que ok linda usually goes to work recuerdan que goes porque es tercera persona ok linda usually goes goes to work perfecto thank you ok carlos den silvana ok elena never work late never works late nunca trabaja tarde si lo pierdes ok dice que se va y el jefe no ok good for you that is healthy sabía que eso es saludable eso es that's very healthy muy saludable ok good nice who's next silvana and then no que se defiende el pobre no ok silvana roxana es sometimes goes to be i'm sorry quien roxana sometimes on friday no on friday va al inicio o al final on friday roxana o sea es roxana sometimes on friday no 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 vaya tranquila silvana on friday va al inicio ah ok on friday roxana roxana sometimes go to the go to the beach go to the beach tenemos quito roxana good aprovecha mientras esta joven nice good go to the beach por un coctelito o a comer hamburguesa mmm jugas ah naum ok 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 on friday jenny sometimes plays the ukulele i asked her what is ukulele and she told me that is instrumental music but i don't know i don't i don't know why crying and she she said that she's going to show us because in my case i i didn't know about it's an amazing instrument i really like the sound and it is perfect to play for playing and singing we 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 request to jenny to play for okay we're going to have a talent show i'm going to show the talent so some of you are going to sing some of you are going to be mimes okay so yes nice nice yes i have a i have a charango that is similar to the ukulele but i don't know where is it i think my brother has it good thank you um who else who else jesse and then jairo on friday jairo usually walking only for the city okay usually walks camina walks around the city se va a echar un tour okay perfect thank you jairo you and then eh roxana okay eh jesse usually work and study english english okay okay jesse usually studies study okay studies english let's listen to roxana and then we have mabel okay on friday silvana always go to the work always go to work go to work yeah mabel and then elena creo que no ha pasado elena hello hello roxana usually is responsible in the work okay good that's a very good information i'm sorry that is a good description una buena descripción pero estás diciendo que roxana es muy responsable necesitamos una acción un verbo que llega temprano que trabaja temprano mira televisión necesitamos algo así okay okay piénsalo piénsalo ya te pregunto okay elena den hugo cuando se dice en la noche ok okay roxana okay no problem okay elena yes what is the question cuando se dice en la noche sería at the night in the night or on the night at night at night okay in the morning in the afternoon at night en la mañana in the morning in the afternoon en la tarde at night es en la noche okay thank you okay you're welcome okay on friday carlos usually plays games at the night at the night okay usually plays i'm sorry plays games ah plays video games yes 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 okay video games that's a very good therapy eso es una terapia o te desestresa o te estresa más okay good thank you hugo on friday jose palacios always washes the dishes always washes the dishes the dishes okay good okay jose your turn on friday my brother hugo sometimes walk to his home after the work okay sometimes a veces okay a saber que se estuvo a vez good nice okay mabel me dices que se escucha cortado right low mabel okay creo que tienes que hacer problemas con internet vanes si se está cortando bastante ahora me escuchas con cuando estoy hablando completamente o siempre se escucha cortado por ratito se va okay okay good vamos a esperar entonces que se estabilice un poco más vanne ya me lo dijiste verdad vanne yes yes okay ya todos están libres de pecado okay good so we continue with the topic and y eso sí necesito comentarles well here we have the activities and recess actividades que tenemos en receso ojalá que nadie lo encuentre en facebook o haciendo algo indebido when you have free time at work como dice un meme no importa que tan duro trabajes tu jefe siempre va a pasar cuando estés descansando okay so and here we have checked the mail and we have checked the check the inbox text text post share on facebook text on whatsapp que bueno que no lo tengo en facebook bueno que mal también pero a saber que ande publica have some snacks a ver hugo que recuerda what is snacks in spanish hugo snacks no teacher no no idea ok let's listen to vanessa creo que a todos les gusta esto vanessa what is snacks in spanish no idea no ok carlos what does it mean snacks viene siendo como una especie de bocadillo o bocadillo por ejemplo en salvadorian trice yes yes why not yeah especially when you want to when you watch a movie or you have like a rest un pequeño descanso yeah you can have some snacks usualmente usually it is chuchería as jenny said chuchería yes churros churros pero no churros solo es un tipo de churros no que todos sean churros ok talk with a colleague a partner go to the bathroom esto es súper importante and arrive le decía a mavel me decía well mavel never arrives late dice mavel que ella nunca llega tarde ok ojalá que no le ponga el dedo al resto pero arrive significa llegar ok she never arrives late ella viene responsable no cae la tarde ok let's talk about the departments of an enterprise los departamentos de una empresa o sea las áreas this is a tourism business enterprise que es una empresa de negocio turístico general management que es más que todo como una gerencia general y here we have marketing mercadeo operations operaciones finance finance no finanzas finance sales que es ventas HR human resources purchase purchase es compras ok puede llamarse purchase puede llamarse acquisition ¿verdad? hay otros que se llaman marketing pero hay diferentes nombres hay sinónimos ok marketing mercadeo operations operaciones finance finanzas sales ventas HR es human resources que son recursos humanos purchase pero aquí nos llaman cuando nos van a hacer ok let's continue here we have some other human resources finance marketing ya los estamos asociados con eso ¿verdad? sales maintenance ¿verdad? que es vamos a preguntarle a Jesse con cara de inocente what is that Jesse? se lo dije creo que no sé si es los primeros días pero nos conocimos hace mucho tiempo ¿ay Jesse? no me acuerdo ok vamos a ver alguien que sí se va a acordar es Jairo Jairo maintenance ¿cómo? maintenance algunos dicen maintenance también se puede maintenance ¿te recuerdas? no no Silvana Silvana si se acuerda me levantó el dedito ¿verdad? quiero ver cuál así el pulgar ok ok Silvana no llores te queremos Silvana no me recuerdo si no sé si mantenimiento mantenimiento good thank you tenemos service que es los servicios pueden ser servicios generales manufacturing que es manufactura más que todo en el tema pues más que todo si es cualquier tipo de empresa que trabaja con con material incluso industrial procurement ¿verdad? en supply chain ¿verdad? bueno supply chain tenemos se parece un poco a purchase se parece también a lo de acquisition ¿verdad? que es la cadena de como suplementos que se encarga de adquirir se encarga también de sí de adquirir incluso puede ser material industrial puede ser papelería ¿verdad? así que puede ser cualquiera de esas áreas y aquí tenemos procurement que es también adquisición ok aquí tenemos ya el ejercicio we have production este es research and development purchasing marketing human resources management accounting and finance algunas son como palabras o frases compuestas otras solo han cambiado la palabra o se le ha agregado más production que es la producción research and development esto es investigación y desarrollo research and development purchasing que es que es compras marketing mercadeo human resources management que es pues recursos humanos ¿verdad? recursos humanos accounting and finance que es pues contabilidad y finanzas ok aquí tenemos esta research bueno le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a leerlo ¿verdad? eso es bien importante a veces nosotros podemos leer ciertas oraciones ciertos párrafos sin saber el significado de todas las palabras así así se aprende ok so here we have me va a ayudar 1,2,3,4,5,6 solo quiero que me lean no que me que me unan ¿verdad? los conceptos con las definiciones solo que me lean number one ok José ¿can you help me with this? and then Carlos with this research and identify research and identify what customer want at me and the right place si excelente thank you investiga e identifica lo que los clientes quieren y necesitan el lugar correcto ok thank you here we have Carlos and then here we have Jesse recruit recruit select and train new employers for the right job in the company thank you recluta selecciona y entrena o capacita nuevos empleados para el puesto correcto en la compañía nice here we have con Jesse and then we go with Jenny keep the financial keep the financial record of transactions 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 así como como se lee involving yes involving monetary inflow inflow out outflow excelente lleva el record financiero de las transacciones que envuelven entradas y salidas de dinero ok jenny and then naum control and supervise the production workforce and inventory de la la fuerza de trabajo de la producción y el inventario thank you ok naum and then elena develop design ok develop design new or improve existing products or processes yes or improve yes good improve mejorar esa palabra es bien importante improve es mejorar bien desarrolla develop diseña los productos nuevos o la mejoría verdad de productos o procesos verdad desarrolla diseña desarrolla desarrolla diseña ok elena buy and acquire raw ok buy and acquire raw materials production equipment 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 etc for the use of the organization thank you compra y adquiere materiales raw es como crudo de esos materiales que como materia prima yes materia prima thank you thank you carlos el equipo de producción etc para el uso de la organización ahora alguien tiene una idea que es production que es research and development purchasing marketing human resources management accounting and finance all right ok carlos go ahead what number two two research and development good is develop and design new or improve existing product on process yes my friend that's it one is taking who else quien más number for marketing ok marketing research and identify what the summer went the right place yes my dear jennifer fue verdad yes jennifer no ok 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 quien fue no me confundí de voz ok jennifer ya decía este oído no creo que me esté fallando ok good ok jessie con todo production ok production control and supervise the production workforce and inventory nice nice jennifer utilizando el ultra instinto ya ves que se puede nice ok ugo accounting and finance 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 keep the financial record of transaction involving monetary flow and outflow yes keep the financial yes el que lleva el registro y todo eso ok good accounting and finance ok tenemos number five quien me lo lee un buen samaritano un buen samaritano hi teacher ok hello by human research management is recruit select and train new employees for the right job in the company yes yes recruit es el que selecciona cuando vamos a un call center es común que se diga recruiter recruiter que es la persona que recluta verdad pero no recruiter ok military no sino que para la empresa ok here we have purchasing que es la última a ver un buen samaritano que se apiede de esta alma en pena ok teacher ok go ahead the last one right yeah purchasing purchasing buy and acquire raw material production equipment etc for the use of the organization yes good buy and acquire raw material yes that's for chasing ok that's good thank you perfect thank you lo hicieron lo hicieron bastante bien a la primera nadie se equivocó ya ven you are very intelligent son más que inteligentes mi gente inteligentes mi gente ok presentation we're going to have a short presentation una presentación bien cortita cortita entonces van a decir I work y no me van a decir su nombre sino que el nombre de la empresa ok because we don't know yeah we know each other ya nos conocemos verdad ciertos aspectos ya hemos bromeado todo eso ya nos vamos a prestar dinero verdad Hugo ok so in this case you're going to say a short presentation pero solo me van a decir I work in el nombre de la empresa I am a me van a decir what's your occupation verdad I am an accountant I am a technician I am a a secretary an assistant ok luego I belong belong significa pertenecer si alguien le dice I belong to you les pertenezco si es un crush denle con todo pero si no goodbye ok so I belong yo pertenezco to y vamos a mencionar el departamento ok the department pueden ser human resources accounting and finance marketing production verdad los que hemos visto verdad por si ya lo hicieron good y si todavía les hace falta un detalle lo pueden hacer en este momento if you need more time just let me know and I'm going to give you a couple of seconds que voy a dar un par de segundos para recolar and I y yo you are going to mention one or two or two functions you do funciones cosas que ustedes hacen por ejemplo and I check the mails and I supervise and I keep the truck keep llevar el registro and I prepare report preparo reportes everything that comes to your mind cualquier cosa que venga a su mente ok o sea que el departamento va a ser a lo que se dedica la empresa no el departamento es el área por ejemplo estos ok estos these are department todos esos son los departamentos en una compañía ok production purchasing puede ser finance ok service ok ok así que ya le veo el nita que quiere ayudar de felicidad porque quiere ser la primera ok voy a complacer yes yes you want sé que tu corazón te lo dice en el fondo no ready no estás lista todavía necesitas más tiempo yes mira una vez me dijeron así y ese tiempo ese tiempo fue tan largo Vane vos porque te estás riendo ok Vane you go are you ready Sanlisa yes yeah I work in in Banco Pro America and I am occupation telemarketing executive 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 yes I am a telemarketing executive 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 okay I I belong to I belong to sales 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 y quiero ver I I I make call I make calls y en en I send email good van nice solo que debes de trabajar en tu ocupación I am a telemarketing I am a telemarketing executive I am a telemarketing executive okay es muy importante okay good thank you perfect that sounds good eso suena bastante bien okay Nahum tell us cuéntanos la historia de tu vida my friend tell us your story life my 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 life okay and I work in cribenversiones I am a bill manager that and I belong to administration department and and I do a lot of activity like multitasking you know that I for for example to support the seller support different department of the company and support the logistics and logistic department and when you see a mail to to report to the accountant department like like ugo belong wow okay and I I I text in whatsapp group of the of the company and check the email send memes no no jose do jose sends memes okay good and I and I it's what I say that I have that I do a lot of activity and yes I think your your occupation well your area is very varied or wide so you have to do a lot of things and in the day we I do different activities but I I feel comfortable that I okay you feel comfortable and you are accustomed and jose can speak more about our company okay maybe maybe he wants to be the next I think he wants to be the next participant okay nice thank you very detailed your description good good for you now so jose is going to talk about memes are you ready jose me me excuse me um básicamente supervisión now okay i'm the boss soy el jefe dice okay okay well i work in green versiones i am a billing manager i belong to administration department and and i is one of tax documents uh or the entry control and i deal with the sellers and all of other things that now says okay other things that 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 now said and more okay good yeah and more and more yes i think there are a lot of things that we do in our company okay verdad creo que son muchas cosas en nuestra compañía okay ah o sea que it means because ajá we are like the filter it's like the filter yeah the filter the connection of the customer with the with the old companies wow eh 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 vendedores ingresan pedidos eh o revisamos eh bueno la empresa es bastante grande eh abarca tanto alimentos como licores y nosotros tenemos que verificar que vaya todo bien wow you have to supervise a lot of of detail okay very important job eh trabajo muy importante nice ya imagino ya veo por qué se iban bien i think you're a very good team creo que son un buen equipo verdad okay nice okay uh let's listen now to jenny peace and love girl peace and love i i work in colegio adventista ah sorry toda la presentación fue la inspiración i am no i am a teacher i belong to no es departamento level zero level and what level i'm sorry high school bachillerato high school high school level high school zero level and high school ah okay nice i and i teach natural science and religion in general also prepare the classes yeah the class wow that is tired and it's a cansado i teach now i teach throw online classes that is another yes and much more i clean my classroom clean your classroom and you you supervise the behavior of the students también supervise el comportamiento de los estudiantes a lot yeah i think you are i consider you are a great teacher yeah yes thank you thank you thank you very much okay now let's listen to mavel okay mavel can you talk about can you tell us about uh your enterprise what you do in the company okay i work in the in the interest i am a parent maker i belong to product development and i am designer parent for support for posting and production okay that's good and how much time have you worked for that enterprise 10 years 10 years wow you have a lot of experience in that company okay good for you mavel thank you now let's listen to carlos and then linda okay i work in intradeza i am an industrial engineer i belong to product development i and i do packing time analysis and i upload to packing time to the system act plus among other things wow good so you you work with a special platform or software with with the company his name is it's name it's name is ac t plus okay nice it sounds like you have to be ordered yes very detailed and very detailed okay thank you thank you that sounds interesting okay linda cuéntanos linda sobre tu vida about my work yes and work in uh at setia brl it's a cooperative credit and i am an accountant and i i belong i belong to account accounting department yes definitely and and i do bank reconciliations and to register income and expense transaction in the system okay nice accountant i study accountant or i wanted to be an accountant in high school okay but it is it is very it's a very important job yes yes this is super 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 mega important for the enterprise okay thank you then we're going to continue you're doing a good job están haciendo un buen trabajo okay we're going to the listening and activity okay so i need you to take into account this name nickname department no department department hobbies and the frequency they do hobbies o sea que van a escuchar el nombre también van a escuchar el nickname también el department van a escuchar el el department el departamento al que pertenece van a escuchar hobby que hace esta persona y espero que por la lluvia puedan escucharlo un día hobby y la frecuencia the frequency can be always it can be usually sometimes hardly ever never often cualquiera de todos esos ok so let's listen to the number one voy a probarlo este la primera vez ustedes me dicen si se logra escuchar y si no se logra escuchar pues igual necesito que voy a hacer una prueba y jose me dice si se escucha bien pero prueba hello my name is fear but my is fear but my friends call me pete yes i hear so good teacher ok nice ok thank you thank you let's listen hello my name hello my name is fear but my friends call me pete i work in the persuasion department and i always go out with my friends ok let's listen again i think the speed is good hello my name is fear but my friends call me pete i work in the purchasing department and i always go out i always go out with my friends ok let's see what's who has the name of this person his name is peter peter ok peter what's the nickname what is the department the purchasing okay good purchasing and what about the hobbies and the frequency he always goes out with his friends good always and goes out yes here we have peter yes we have peter nickname pete the department is purchasing hobbies go out with friends or in this case he always go out always ok let's listen number two vamos a escuchar el número dos hi my name is mary jane but my friends call i'm sorry my friends call me m jane i work in the production i'm sorry i'm sorry again hi my name is mary jane but my friends call me m jane i work in the production apartment and i never go to the movies ok let's listen again the same let me see hi my name is mary jane but my friends call me m jane i work in the production apartment and i never go to the movies ok in this case i'm going to ask someone in special le voy a preguntar a alguien en específico a ver qué información capturó ok elena what did you get mary jane mary jane de peter parker que si no le escucho peter pero se lo voy a decir en orden ok ok nickname is jane department is production department ok she never goes to the movies ok let's check me podes escuchar elena se escucha bien ok sorry mary jane maria juana let's see mj mj ok mj production department she go she never goes to the movies o en este caso i go to the movies dijo ella pero en tercera persona she never goes to the movies very good elena solo aquí mira me mentiste es que casi no se es que por la lluvia si creo que si ok pero como tiene un oído super agudo ok nice ok let's go with number 3 vamos con el número 3 entre las y con el último ok let's listen again good evening my name is francisco but my colleagues call me frankie I work in the accounting and finance department and I hardly ever play video games ok I'm going to select a person and let's see I'm going to what about Silvana hello Silvana hello teacher do you have something for us his name is francisco ok his nickname is frankie ok frankie and his work in accounting financing he never no he hardly ever play video game he hardly ever ok vamos a revisar yes francisco frankie ruiz yes accounting and finance and hobbies play video games hardly ever good excellent thank you thank you muy bien hecho bien vamos con las information questions vean esto es super importante ya solo nos quedan 28 minutos ya casi terminamos verdad information questions son las preguntas de para que adquirir información pero estas se utilizan para hacer open questions vamos a ver jennifer tú te recuerdas que son las questions que son las preguntas cerradas de questions is the answer is yes or no good las respuestas son yes or no cualquiera no hay sí o más o menos no hay después te digo ok no yes or no ok en este caso open questions cuando hablamos de open questions linda any idea alguna idea que son las open questions las preguntas abiertas yes is is when need more information yes you need more and different information ok por ejemplo si te pregunto en tu caso what's your last name my last name is machado ok good si pregunto Jairo what's your last name my last name is man si ok nice entonces hago la misma pregunta and the answer the answer is different bien tenemos acá la respuesta es diferente pero todos van a variar no solo me van a decir sí o no pueden decir Avilés Ayala Palacios Hernández ok so and here we have the first one how recuerden how tiene que decir how no me digan how how what when where who why estas son las preguntas these are the questions that a reporter or a journalist does son las preguntas que utiliza ya sea un reportero o un editor o alguien que trabaja en científico how como what que when cuando where donde who quien why porque ok how what when where who what ok jennifer como digo porque how do you say porque in english la palabra porque when when no it's other ok vamos a preguntarle a silvana como decimos porque ok jessi como decimos quien how do you say quien jessi thank you ok entonces tenemos que hacer where significa donde y when significa como bien vamos a ver la siguiente miren who jenni me ayudas leyendo please who used to ask used to ask about a person or place thank you what about mabel what used to ask what used to ask about information information thank you linda why why used to ask about a reason thank you vanessa where used to ask where used to ask about about a place a place yes about a place nice roxana can you read this when used to ask ok me parece que when ajá about a time a time acerca del tiempo ok q para persona what para información why una razón para preguntar razón where lugar y when tiempo ok vamos continuamos con las short presentations ya que nos quedan prácticamente 23 minutos ok we're about to finish ya vamos a terminar martes cito ok so in this case i will need i will need the presentation of let's see elena no excuses no excuses ok go ahead ok i work in i am assistant i below the area 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 okay data processing and i am entry to system contracts that come from come from miami it is a very complex job because it is very delicate 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 and i have to be very very detallista how do you say detallista detailed detail yes and you have to be concentrated focus bien enfocada nada de pensar en deuda centrales no focus ok good hay una película there is a movie with well a will smith movie that is called focus así se llama la película de will smith focus se la recomiendo se trata de que son ladrones pero ladrones bien especializados verdad tiene una gran estrategia entonces se llama focus o sea enfoque verdad como concentración good ok let's listen to hugo que nos va a contar más a como como me lo están explotando el pobre hugo como josele explota como naula se complot ok let's listen hello hello yes ok i work in creo inversiones i am a content assistant sales manager i belong to a content department i checked the billing sales ok my friend we can hear you ya no te podemos escuchar ok ahorita comienza el ritual yes ugo bien lo vamos a poner bien y goza bien ya vamos a ver este i'm going to give you a couple seconds te voy a dar un par de segundos verdad yo creo que u hace esto como parte del show creo que es parte no dice u ok we're going to wait for you vamos a esperar por ti bien silvana your turn silvana está como cuando está viendo que a la vecina la iban a dejar con otra cara ok yes silvana your turn i am working in a bank of america and i am loyally executive 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 and i do i do i hold credit cards and i provide the credit cards and benefits to the cliente customers customers and i send the email but at different areas areas about the credit cards wow that's it sounds very important nice good congratulations hugo hello my friend hello sorry okay no problem yes okay i work in green versiones i am a assistant sales manager yeah i belong to a content department i check billing sales i am checking mail and check report nahum and jose bueno i nahum and jose palacios are from the same company okay that's it okay thank you solo un detalle sales ventas sales 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 yes thank you okay o sea o sea nahum and jose have there their trans okay that's already told us we're going to remember okay good so you are but you know very well they know they know they know they know they know like a very good friends good for you you look like a very good environment se ve como un ambiente bien 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 genial ya me lo imagino que sabe google loves the way that we we work ah really he misses you all the time los extraña okay thank you let's listen to bueno sam se me fue a saber que hizo sam eh roxena hello are you there roxena estás ahí hello tienes lista tu presentación hola tienes lista tu presentación ah i i think so no no okay te voy a dar tiempo tal vez la puedes completar okay eh jairo are you there my friend hello eh yes please go ahead okay a college wars group bimbo sb and quality control control eh check the break check that every everything is clean okay that's nice how much time do you have working in that company cuánto tiempo tienes de trabajar to george two years okay that's good very interesting job thank you jairo jesse ah ah ya hoy sí estamos activos okay jesse tell me your presentation ya estamos casi para terminar 16 minutes 16 minutos my friends ya casi nos vamos a descansar jesse heberley heberley es que casi no la escucho pero se está lloviendo bien fuerte de verdad yes para estar con una tacita de chocolate ok ahora sí me escuchas yes ok go ahead i work in creo inversiones i am a supervisor ok ok i belong to quality department department quality quality department department yes yes and i receive 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 supply and check temperature 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 y review 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 product product ok that's nice jesse do you work with hugo or jose or or naum yes ese grupito se me sepana por favor she loves she loves she loves too like hugo me imagino cuando se reúne ese grupito ok ok nice no very good my friend mantenemos a flote la empresa no me imagino que yes my friend yo creo que ustedes deben ser ya están inventariados en esa empresa ok ok thank you ya veo porque me hicieron malía a jesse ya me la malearon ideal friendship for a plot va a ser al revés dicho ah ok dice jenny que tienen una amistad como de complot ok jenny ideal for a plot ah ok yes yeah definitely y hugo dice que me lo malearon pobrecito ok teacher teacher i'm sorry hugo hugo forget to share with us that he loves he loves his boss he loves his ah ama a su jefe yes ok well good for you bien por ti ok jose verdad jose ok nice ok go ahead de donde se trata esa es la actitud que me gusta ver ok thank you ok 13 minutos my friends 13 minutes ok information questions vamos con las preguntas de información y esto es bien importante because this makes like more interesting a conversation hace que una conversación sea más interesante if the questions are open verdad si las preguntas son abiertas es más interesante pero si solo están preguntando si para que diga sí o no verdad como que no mucho verdad y eso cuenta también para una cita romántica que aburrido sería que solo está contestando yes no yes no ok bien vamos what do i do para comenzar vanessa que tiene su cita romántica este viernes me va a decir esta what do i do ok vanne and then jenny and then silvana what do i do i supervise yes i supervise the production work for yes que es lo que hago pregunta retórica superviso la fuerza de trabajo verdad de producción verdad o la fuerza de producción ok jenny where do you work i work in the accounting department yes in the accounting department perfect silvana con voz de locutora and then linda how when we go to a meeting when we go to a meeting two times a week yes we go two times 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 yes a week dos veces por semana vamos a reuniones ok linda and then we have jairo ok how 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 do they plan the marketing and they investigate the customers needs yes como planifican el mercadeo they investigate the customers needs si los mercadeos nos meten productos ya investigan nuestras necesidades como en las redes sociales no hablen de lo que quieren lo que les gusta porque les van a aparecer varios anuncios ok what time jairo what time what time do you take breakfast i take breakfast at a am yes a esa hora de desayuno bueno realmente no creo que desayunemos a esa hora but these are examples of open questions son ejemplos de las preguntas abiertas ok so taking into account these examples tomando en cuenta estos ejemplos we're going to complete the next exercise in which we have to create questions based on the answers so here we have the answers five answers cinco respuestas and we have to create the questions tenemos que crear las preguntas ok so carlos take a look at this and who else jenny take a look at this and tell me the question si jenny casi nine minutes nueve minutos para el para el snack si elena también tú me estabas corriendo yes 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 ok carlos one cualquiera select one tenemos que hacer la pregunta veamos acá number three what where y vamos a utilizar el do ok number three yeah maria en ahí start working at 10 p.m. hay que hacer la pregunta de esa respuesta así es sería what time what time what time start work maria ok ok what time do what time do do maria what time do we start working si esa estaba complicadita what time do we start working ahora comenzamos a trabajar at 10 p.m. ok thank you bien tenemos a jenny number two is where where do you work yes where yes where do you work i work in the blue building ya ves fácil trabajo en el difícil asociación teacher ok and let's see elena and then we go with elena en u ok elena me la ganaron teacher ay sí ay sí siempre la iglesia confiable ok me cuesta un poquito vamos a hacer vaya what number um four four ok we design another create new products ok nosotros diseñamos y otros crean un nuevo producto recuerda what where when cualquiera de esas más el do where do you work no casi we designed another o podemos decir what do you do sencillo que haces ah ok ya viste eso una palabra what what do you do we designed another create the product thank you ok ok thank you good hugo and then we go with mavel ok 2 is taken number 3 is taking number 4 is taking we have number 1 or 5 1 yes what do you do yes i have to write a report about the production every time thank you ok mavel can you help me with number 5 please they have a meeting because we have to talk about the inflows and out plus ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar de las entradas y salidas where do you where do you no sé donde va ser bien aquí dice que ellos tienen reunión porque because vamos a utilizar el aquí no está vamos a utilizar el why why para cuando tenemos el why siempre vamos a utilizar el because ok why significa por qué de pregunta y because significa por qué de respuesta ok sería why do you have meeting sorry why do they do they have meeting why do they have meeting yes they have meeting because we talked about the influence and out muy bien y ya para ir terminando solo nos quedan cinco minutos information y tenemos la primera y que me la va a leer acá en este caso jairo why why do you like chocolate 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 because it's sweet because it's sweet verdad porque te gusta chocolate porque es dulce ok nice creo que la mayoría le gusta chocolate ok let's see linda can you help me with where does she number two yes where does she study english she studies at school she studies at school thank you ok perfect let's listen now to roxana where where does he work where does he work thank you donde trabaja él ok y ya la última que nos quedan los cuatro minutos solo le explico eso en un minuto y cada quien vamos a hacer solo una pregunta y con eso nos despedimos de esta vida ok so let's see here we have what where why aquí tenemos que donde y por qué así que podemos utilizar estas para formular una pregunta utilizando las terceras personas mire con el das o podemos hacer una de estas para hacer cualquiera de estas por ejemplo what does he what does he no sería why why does he like ice cream porque le gusta el sorbet why y aquí vamos a hacer algunas verdad nos quedan tres minutos ya es lo último necesito que Silvana Ivane me elijan cualquiera de esos vean es como un pequeño rompecabezas solo elijan una palabrita por palabra Silvana where does she play football nice where does she play football donde juega fútbol perfect también va jenny ya ok ya no problem van 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 what does she work why does she work para que trabaja ella verdad mejor que la mantenga ok yes why yes ok jennifer and then jose why do why do your parents work why yes porque trabajan tus papás jose de naum where do you work where do you work perfect easy chisi super fácil naum and then we go with jesse what do you play what do you play que juegas nice thank you jesse and then we go with jairo why do you find work take this bus ok why do you why do you take the bus si si toman el bus porque no tienen car nice jairo and then we go with ugo what does she like ice cream ok what does she like ice cream recuerda aquí que es what single what solo what ok ugo and then let's let's listen to mavel and we are about to finish why does paul play football thank you well what does paul like ice cream thank you perfect muy bien la lista and we finish ok angela is not here carlos hello thank you elena hello thank you hugo thank you jairo present thank you jennifer present nice jesse ok ya va a aparecer thank you jose palacios i'll be back nice linda present a ver thank you thank you ok thank you hello thank you roxana hello ok thank you vanne present ok sam is not here silvana present ok thank you goodbye my friends descansen see you tomorrow lo veo mañana good night bye 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 se me quedas naum good night naum se está por ahí ok el resto goodbye ok naum you have your 10 minutes session for today hoy tienes la sesión de 10 minutos verdad así que estos 10 minutos van a pasar pero así ves ni lo vas a sentir ok así que hagamos una cosa esta sesión normalmente trata para reforzar un tema que nos cuesta para practicar un vocabulario para tener una conversación corta para que yo te haga una entrevista ok depende depende de que quieres de que quieres hablar de que quieres que trata esta sesión eh pues fíjese que yo siento que tengo problemas con con el con el spelling o sea siempre he tenido ese problema con las confundo las las bowels pero no no en todos los casos verdad ok ajá y y tal y tal vez este quisiera también respostar este eh al bueno por ejemplo la vez pasada me equivoqué con el arrange arrange ok ajá y ajá creo que sí más más que todo eso verdad ok ajá ok let's check we're going to be one by one I think personally I think no you have a very good english yo considero que tú tienes un buen inglés but there are some things there are some details son unos detalles fíjate en mi caso personalmente considero que tú estás un poquito avanzado verdad para este nivel verdad but siempre bueno repasar o aprender algunas cosas ok we're going to check you have to say tell me the alphabet ok you start ok ok a b c d i e e f g h i y q l m n o p q r s t u v w x y y x y y z z bien y esa es como la pregunta y bien y me dijiste q aquí es k k k k k k k k pero es bien irónico porque yo siento que cuando una conversación siento que la puedo mantener pero no i t you can have a very complex conversation puede tener una conversación complicada tú la puedes hacer but these are details son detalles ok ajá pero sí estoy estoy metiéndole bastante eso yes yes ok this this is e ok ok you're going to say again the alphabet but in reverse backwards backwards de retro ok z z j y y y x w t u t x r q p o n m l k j j i h g f i d c b a ok no problem with this necesito que me la letra e la k si te decía que esa cosa me pone así como como tenso pero si no i know ay que no sé o sea si usted me dice usted me hace una pregunta yo se la respondo pero ya como que he tenido una una pero si he estado estado i know you study english and you do or you give your best effort to do 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 tomar o poner atención en las cosas que se nos dificulta y no tanto para sentirnos mal sino para ver que vamos a mejorar te recomiendo algo en el caso de mis alumnos normalmente les pido que hagan el glossary el glossary es una libreta pequeña donde ellos van anotando las palabras nuevas o palabras o letras que se les dificulten aquí incluye números aquí incluye letras verbos cualquier adjetivo correcto entonces te sugiero eso porque yo creo que con los temas que hemos visto no no tenemos por qué reforzar pero si hay detalles de esto ok si 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 la verdad que yo por eso esa tomada decisión de de como decir voy a comenzar de cero porque hay unas cosas que se me han olvidado y la verdad que hay cosas que yo sinceramente no sabía pues la verdad por ejemplo que que el de el ta cuando va cuando va este consonant vowel ajá ajá entonces sí la verdad que sí yo siento que de la manera en que en que en que explica me ayudaba bastante sí que me alegra que te esté sirviendo eso porque normalmente cuando solo vemos solo los temas digamos así eh sí aprendemos y todo pero esos detalles hacen que nuestro inglés se escuche mejor sí y en el último año yo intenté aplicar en el centro pero tengo problemas creo que tienes un buen inglés sí pero ok ¿puedes aplicar? sí pero yo pasé la primera entrevista en Sykes ok y no I voy a enter the Sykes academy but I but they they said they have some problem about Ok, déjame decirte un par de cosas sobre el centro de calles. Yo trabajo en un centro de calles y sé, sí, por un año, porque es un poco estrés, no es tan fácil. Y TIP, TIP. Sí, TIP. Ok. Y, creíme, sí, es muy importante tener ese tipo de experiencia, porque tu inglés mejora tu inglés. Sí, a lot, y hay diferentes aspectos que el recruiter toma en cuenta, por ejemplo, no solo tu inglés, sino también tus habilidades o habilidades que tienes en el computador, la manera que tu expresas. Sí, el idioma, el idioma que tienes que usar, porque tenemos un formato inglés en esta clase, como puedes ver, solo formato. Sí. No, we don't use Gwena, Gwena, a lot of that. I wanna, the Gwana, when you say, I wanna. Yes, yes, and they take into account phrasal verbs, phrases alverbiales, and, yeah, idiomatic expressions. Pero, creíme, a veces el recruiter tiene problemas personales y eso hace que ellos no aceptar a otras personas. Me refiero a que ellos a veces tienen cosas personales. Yo he notado que algunos recruiter realmente no aceptaron a la gente porque ellos así eran. No, decían no. A veces sin mucho. La última persona que yo vi fue en la concentración, en la recruiter, es como un gay. Sí, es un gay. Y me dijo que me el trabajo, pero él quiere que haya algo más. Como un gay, un gozo. Y yo le dije que eres una gracia. Sí, hay muchas cosas que suceden en las entrevistas. Yo used to, bueno, cuatro años atrás, yo trabajé para un NGO. Y tenemos un programa para... Say the children, no. No, no, no. It was Fusano. Ah, ok. I worked there. Yes, I worked there. En Soyapango. They have a... They have a call center program. Yes, I was. I was there coordinating all the programs. And when we finished the program, we had some interviews at the end of the program. In the middle and at the end. And even I was in the interview. I said that I was a student. Well, four years ago, I looked younger. Maybe I'm a joven. But the point is that because of that program is for young adults, para adultos jóvenes. That's a program focused on... And the recruiter told me that I was accepted. And he told me, ok, you're accepted, but, but... And there were a lot of things that he said that, to my point of view, were not objective points. No eran puntos muy objetivos, lo que él me dijo. Porque él era un joven y que no sé qué. Entonces, mmm... The problem... The problem could be that if you know more than the recruiter, they have a fight that you get... Yes. You get the position. That happens a lot. Because remember that in that kind of environment, they are like fighting to get a better position. So if you have university studies, they are afraid that if they have just high school degree, they can say, well, this guy has a degree from the university. Maybe he has more opportunities to have a better position than me. So they are, they feel like effective. And believe me, I think you have a very good English. But something that is needed in call center is like a different way to express English. Because sometimes when we study in the academy, we are very formal. And as we were talking previously, they have like a very informal way to express some phrases. And that's why some people, some immigrant people get some, some, the joke. Because there's like, 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 like a strict English that, when they tell that, 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 but I, it's very difficult to, to tell, tell you my problems. Because, you know, because, you know, it's like, 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 when you have some problems, like, like me, that, like, alphabet, but I, 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 I can't, I can't, I can't, I can't have a, I can't have a conversation. But when, when I, when I try to spell the something that I have, I, I, I feel very nervous. But, you know, you, maybe you understand that I, that I, I totally understand you. And remember that there are different types of accounts. Some of them are reservation accounts. They work with booking, trabajan con reservaciones, or sales, or, or technical support, or customer service, or chats, or chats, or chats, e-mails. The problem, well, not the problem, but the detail is that sometimes you need to have very good spelling abilities in the case of sales. Yes, that's because you are working with money, quantities, and credit or debit card numbers. Correct. But depends on the account. That's true. Pero depende de las cuentas. I have a friend. Sí, sí. And that she is working with e-mails or chats. Imagine, that's very easy. But, but they, they have the, they have the plantilla. Yeah, they have the script. When the, when the, when the customer, I had the script, when, when the customer asked for, asked for something. They have the, only copy. They have the option. They have manuals. Very, very, very easy. Yes, believe me. There are, well, I have known a lot of cases in which they feel like a shame. They feel low because of, they were not accepted in call center. But, believe me, it is not a big deal. It is not just that because you were not accepted, you feel like your English is not so good. Believe me, not. It is not like that. But, you can still try. And, why not? You can, you can work. But, it is a good experience. But, it is like that. It is not a big deal. Like, stressful. It is stressful. But, the payment is very good. But, depends. Yes, the help that you, 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 you earn. But, I really, I really. Go ahead. But, I really appreciate that, I really appreciate you that you, you understand that, my point is that. Yeah. That, and, now I, I, I see the evaluation and I, you know, you have my, my grateful. No, yes, yes. Okay, thank you. Thank you for your words. And, Naum, I think you are a very, you have the skills. Yes, you, in, I hope. I think you're a little bit, the idea. Yes, I got it. Okay. Tell me, tell me. No, I think that you have the skills to speak English. You have a very good English. But there are some details that maybe make us to feel not sure what we're doing about ourselves. Because believe me, one anecdote. When I was studying the third year at university, English, I studied English. I went to the interviews, and I was rejected. They told me that my English was not so good. And I thought, wow, I have been studying for three years English, and this person has no experience or university studies. And, well, maybe his or her English is good, but what about the other knowledge that I have? And I feel not so secure, or I'm not, I didn't feel so sure about my knowledge, but it is, well, it is a matter of attitude. 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 So, you want to work in there, you should try. But that's it, the next time, you go with more strength, and you go with more strength, and you go with more strength. With more strength. Yes. And I think, yes. Yes. Me sorprende bastante, pues, el inglés que tú tienes, ¿verdad? Creo que tienes un buen inglés, y tienes para más, para mucho más. Okay. Okay, thank you. When you gave the class, and you told some information, and when you said, I know that you are saying the truth. Because when people are studying, you can live for something, but you better. But when you say that the structure, when you say that the birth to be is, is, are, and is, that's true. And I, I, I feel, I feel sure that the, the, the class is, is exactly that you, you share with us, I mean, the knowledge that you said. Well, well, thank you. And to be honest with you, I, I love, I, I, I like your class, teacher, and I hope that you, you're going to be our, our teacher on the next level. Okay, thank you for your words. Believe me that, well, me as a teacher, well, we as teacher feel very comfortable, and we'll be like, like, yeah, like, we're doing, we're doing our job. And one, one of the best experience that we have is that students are, feel good, that they feel interested. Yes, yes. They are learning. That's my objective. And Palacios told me yesterday that, that, that he feel very excited when, and he, he told me that, hey, we have to, to, to be in the class. And we are tired, you know. But, of course. And he told me that we have to be in the class because we're learning. And I, I feel very, very happy because, you know, uh, no, all teachers have the same pedagogy, 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 didactics. Pedagogy, uh-huh. Uh-huh. And, and I, I told him that you have, like, like, two, two, two hundred and forty, no, uh, two hundred and forty students. And he don't believe that you have this. I have four, four hundred, four hundred. Imagine four hundred. See, it's a bastante. But, but, but I like, believe me, when I teach, I, I think before I, I prepared the material, before I send the activities. If you notice the activities are focused on the production of language, that you give your opinion, that you pronounce new words. Porque si hablamos de lo mismo, if we talk about the same, it's going to be boring. Right? It's boring. Yeah. We have to talk two different things. Yes. And, but not all the teachers think like that. Yeah, that happens. Uh-huh, and I, uh, and I wonder how you, you, having your personal life, imagine that you have, like, four hundred. Yeah, I have a, I, I guess, I guess that is very, very difficult to having a personal life, a personal life. It is difficult, but, yes, but believe me, I, I have my days of, like, Sundays are, are, for me, are, like, sacred, son sagrados, because I, I spend all the time with my family, with my guitar, with my band, or with my girlfriend, so I. Do you, do you, do you have a band? Yes, it is a music band, but we, we play, like, uh, Musica Andina. That, 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 okay. That's in American music, yes. Okay, congrats. Sorry? Congrats for, okay, thank you. Yes, we are on YouTube. You can look for Kenaya. Ah, okay. Kenaya Nawa. Yeah, Kenaya Nawa. Okay. And we have music in Spotify. We have music. I'm going to follow, follow you. Okay, thank you. Thank you. Um, and believe me, uh, when I teach, before I prepare the, 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 the classes, I think, well, if I were. The students. How good would I like to be the class about? The point is that you, you think like, like a student, right? Yeah. I, I try to think like a student. And I try to have the attention of the students. And believe me, to be in class two hours. And now that you are two hours and 22 minutes. Wow. Yeah. It's very hard to share. Yes. It's hard because you are tired. You are cansados. You have problems. You have different difficulties. Yes. And, uh, and, and I have a friend that, that he has a, uh, a degree, uh, university degree. Yeah. And he tried to enter, to be in support instructor. Yeah. And, and he, he told me that it's very difficult because in support has some, some tests for, I don't know. Is it, is it's a four half some tests for you and you have to pass it. You don't have to pass. You don't have to, to, to certificate, to give the class for. The certificate or it is a, yes, it's an ID that you have a specific number, but you have to, you, you have to apply and you have to, you have to be, you, you have to have experience to teach you. Mm-hmm experience. And you, you, you have to pass the training. There are different exams. Yes. And interviews, but yeah, you're going to find here good teachers. And there are some teachers that they need more, more energy. I mean, like teachers can have more energy here. Yeah. But you're going to find some other teachers that they are good. So. Okay. Okay. Now. The time is over, but I, I, I love to, to, to talk with you. And I, I really appreciate that you try to, to, to share, to share your knowledge with us. And yeah, I really, I really like it. Okay. My friend, it's a pleasure. Okay. I, 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 I promise that I'm going to, to work in the alphabet and the bold word because that, okay. I know we're going to take some other details. Okay. Thank you, my friend for, for, for your positive energy. So thank you very much. Okay. Okay. Have a good night. See you. See you. See you.